¡Hola! Los invitamos a ver el evento del Grupo Consorcio. Adelante, bienvenidos. Señor Ibarra, ¿cómo estás? Somos de la revista de novios. Quiero que nos comente un poco de la presencia de Consorcio en el Perú. ¿Desde cuándo estamos? Pues Consorcio está en Perú, bueno, lleva desde el año 2000 aproximadamente en Perú y ya en el año 2005 fue cuando iniciamos la producción en Perú con una fábrica propia y desde entonces ya vamos aquí fabricando en Perú con probablemente el mayor centro de producción de anchoveta del mundo y bueno, dando empleo directo e indirecto a casi mil personas y exportando más de mil toneladas de anchoveta por todo el mundo. Para un matrimonio exitoso, así como un ceviche maravilloso, ¿qué aconseja usted? ¿Qué les puedo decir del ceviche si se consume a diario? Aparte que se consume a diario, muy merecidamente se le puso donde está, ¿no? Como el plato bandera, el plato representativo. Y el ceviche es el mejor alimento que hay porque la proteína no se ha quemado, o sea que es pura dinamita, pura dinamita. El matrimonio es igual que una romana, no una balanza, sino una romana, que hay que mantenerla siempre equilibrada. Puede ser que no tenga razón tu pareja, entonces tú tienes que ceder. Dicen que es muy bueno, o a veces, hacerse la pila en la cama con los ojos abiertos, ¿no? Entonces mantener ese equilibrio, ese es el éxito de un matrimonio. En este evento hicimos unas causitas con anchoas, y esta es una causa de papa con ají amarillo, la anchoa, huevito, salsa golf, todo picadito en bruno. Y esta es una igual de anchoa, con salsa guancaína y su huevito de cotorniz. Entonces este es el tiradito laqueado, que es el atún grillado a la plancha, o al fuego directo, es una técnica japonesa. Y el de acá lleva un toque de salsa atumbo, ese es el fruto andino de acá del Perú. Este es el tiradito gastón, que es un pejerrey, con una salsa de ají amarillo, que es leche de tigre y pasta de ají amarillo. Y el de acá es el ceviche niquei, que es el atún con una salsa oriental, un poco de sillao y miel de chancaca. Y con un poco de aceite de ajonjolí, se acompaña con un poco de nori. Esta es la parte de la cocina fría que va a sacar hoy día para el evento. Me llamo Juan López. Jefe de cocina acá. Hoy ya van a presentar los platos que van a comer, acá tenemos bolichoclo, que es muy rico. Y también van a comer croquetas, es un croquete picante de maricos, apanado con panko. Y también va a haber guantán, guantán de maricos con salsa de tamarín de rocoto. Y también van a disfrutar el relleno de uñita de caipi. Es un relleno de langostino y pulpa de cangrejo, con su salsa de ajo picante, un niquei. Y también tenemos otra, pulpo a la brasa, con chimichurri. Y más si tenemos causas mixtas. Felicitaciones a los novios. Qué suerte. Los que tienen novia y los que tienen novio, felicidades para ustedes. Que disfruten del amor. Y Jean-Pierre Mañé también hace recepciones, está en recepciones para matrimonios. Sí, claro. Sí, todo lo que la música pueda compartirse en las diferentes situaciones, especialmente donde el amor es el motivo principal. Sí, todo con recepciones cuando llega la gente a los matrimonios, antes de la fiesta. Sí.